El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Yo soy productivo, por eso gano dinero. Yo gano pasta porque yo soy productivo. Hola 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 a mis amigos productores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. En el video de hoy quiero preguntarles si son de esos que les gusta el rap de la West Coast. Si es así, quédense en este video, porque voy a enseñarles a hacer un beat de boom bap. El boom bap es ese género que tiene el ritmo de rap de barrio, combinando con samples de batería acústica o demás instrumentos analógicos. Como el piano, violines, saxo. Bueno espero que me hayan entendido, ahora sin más nada de introducción empecemos con el video. Bueno yo ya cargué el sonido de boom bap de una de mis librerías, ahora lo que vamos a hacer es usar un tiempo para boom bap. Vamos por acá un poco menos, otro poco menos. Bueno algo más o menos así. Bueno ahora vamos a empezar con lo más característico de este género que es el ritmo de la batería. Yo voy a empezar haciendo unos ritmos con el bombo. Una vez eso listo ahora voy a usar el clap. Ahora vamos con hi-hat, en el boom bap no hace falta que tenga tantas variaciones así que vamos a ponerlos de esta forma normal de 4 golpes por compás. Ahora vamos a agregar uno pero abierto, que eso le da mucho más ritmo a la música y es muy pegadizo y le da mucho flow a la pista. Bueno voy a mostrarles como va quedando el ritmo de batería. Bueno muy bueno pero todavía estamos recién en la mitad del trabajo, faltan los instrumentos que vamos a crear la armonía. Yo voy a buscar en la librería de instrumentos que trae FL Studio, algún instrumento que quiera usar. A ver no sé, cuál podrá ser no sé, este sé, mejor no. Allá sé ya sé, vamos a usar una guitarra acústica. Bueno yo hice unos acordes así. Ahora vamos a ver cómo suena con la pista. Ahora tenemos que agregar ese instrumento, que le da cuerpo a la música con los poderosos graves, y sí, estoy hablando del bajo. Yo voy a usar este que trae FL Studio que simula ser un bajo analógico. Después de pensar tanto pero tanto hice esto. Con toda la pista suena así. Ahora voy a agregarle un instrumento que aparezca solo en algunas partes en particular, pero que le dan mucho más flow a la base. Vamos a ver qué hay en la sección de instrumentos, así la sección de cuerdas. Bueno ahora con todos los instrumentos, ya sonando les voy a mostrar una pequeña parte del beat completo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se me ha ido de las manos, ya me sentía reapeando en un auto en Estados Unidos. Bueno ahora en serio dejando de lado la joda, espero que el video les haya gustado y hayan aprendido algo, estén atentos al mensaje oculto que viene ahora. Comenten tutorial les gustaría que haga en un futuro video, si te gusto deja tu like y suscríbete para formar parte de la familia Santos Productores, muchas gracias por ver el video nos vemos la próxima.